Antes de ver este video suscríbete y activa la campanita para que puedas participar en los sorteos que vamos a hacer de los 200, 500 y 1000 suscriptores y muchos más Así que suscríbete si no lo estás y empezamos con este video Yo estoy bien, no sé si tú estés mal, pero bueno Tengo escudos para ti Pues no Pues yo tengo ya, la verdad Sí, sí, tengo dos escudos para ti Oye, te estoy viendo en este momento en tu casa, eh La verdad Ah, un cofre ¿Sabes que estoy en Querétaro? ¿En serio? ¿Qué bien? Sí, acabo de llegar O sea, yo vi hace ratito, por eso no jugué antes Estás en el cuarto de tu mamá ¿No? Sí Oye, ten No te vayas, hijo de la tía Ay Estás en el cuarto de tu mamá No Te juro que no Estoy en el hotel Estoy en el hotel ¿Qué pusiste ahí? Yo ya tengo esas cosas, ¿quieres que me lo lleve? Ah, bueno, ten Yo me llevo las vendas Sí, tú ya te las vendas A ver, tengo un francotirador, eh, Luigi Vale, yo tengo el arco Y cuando juntas el arco con las vendas Digo, el arco con el franco, uff Nadie te para, eh Somos indestructibles Izquierda o derecha Bueno, yo te fuiste a la izquierda Así que te quedas con la parte de la izquierda Oye, sí, es cierto No tengo Ah, pues tú ya has venido aquí a la casa, ¿no? Como en todo, Luigi Ya Pues estoy en mi sala Y tu gato está ahí ¡Oh! Oye, no inventes No sabía que había unos pasadizos secretos por aquí abajo Oye, qué chido ¿Puedes llevar este escudo? Y el gato de Moi está ahí rompiéndole a la madre a Moi Exacto Ahí, llévate ese escudo que te marqué, ¿no? Por favor ¡Eh! Alguien me acaba de disparar con una bomba Dicho, moi Viste tú, ¿verdad? No, yo tengo bombas, eh A mí no me va bien con las bombas Nada más te digo No puede ser Ponte a bailar, ándale ¿Sí te dio? Aquí hay una escofeta Vale Déjame, voy por las vendas ¿Ya agarraste el escudo o ya? Ya Ya nos movimos de aquí, ¿no? Para que nos dé tiempo del volcán Pues yo creo que sí Vale ¿Ya realicaste todo? Ya Ay, oye, aquí hay otro escudo, llévatelo, ¿no? ¿No que había caído gente? No, no cayó nadie Ay, llévate ese escudo Vale No le quita Pero siempre nos falta una cosa Sí, hemos... Ajá ¿Hay gente, eh? Ah, no ¡Uy! ¡Tiene narco! Le di con el franco, eh ¡Tiene el franco, eh! ¿Por qué me lo cambió? Cago en la... ¿Estás vivo? Sí, pero... Mi construcción de repente Empezó No me salió A ver, dos ya... Los dos están tocados, eh Vale, yo voy contigo arriba Tienen el arco, eh Para darles... Tienen una mejor efectividad con el arco Ya, uno bajado, lo bajé a uno, eh Ve por el otro, ya, Luis ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ah, ya nos echamos esos dos! ¡Iximinti! Oye, que tú y yo... ¡Uf! Y a ver, vamos a ver si tienen buenas armas ¿Una granada? ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡Oh, el de tambor! ¿Es bueno su loot? Bueno Oye, este... Llévate las granadas Déjame ver si me puedo llevar los miniscudos No, ya no puedo llevarme nada Oye, ¿te llevas lanzagranadas o con el arco está bien? No, nada, con el arco Bueno, oye, ya vamos aquí ¡Tengo un Hazer! Sí ¿Dónde hay Hazers, tío? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya no hay! ¡Corre, corre! Ahorita como que lo vamos controlando todo Aquí hay un Hazer por si hay Nos metemos en problema, eh ¡Cuidado, Moy! Te va llegando uno, eh ¡DOS! ¡Esto es muerto! Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Yo les doy con el arco Ven conmigo, Moy Hay que tratar de que no nos toquen Tomamos el Hazer y nos vemos como mariquitas No, 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 espérate No, 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 no Trata de... Es que no tengo mucha munición Nada más te digo Yo sí, yo sí Bueno, o sea, yo tengo el Franco este ¿Tienes munición para el arco por lo menos? Sí, toma, ven Las voy a dejar aquí, eh Solo las agarras, Luis, por favor Sí, avéntalas Ahí está Vale Cuidado ¡Oh! Lo tumbé Qué buena Muerto Vamos por saco Vamos por él No, 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 no Que él venga a nosotros Está muerto ya Tiene que venir por nosotros, eh Voy a acercarme más Yo voy por él Vale ¡Oh! ¡Guárdame esa ahí! Qué buena, cabrón Vamos por su luz Vamos por su luz Oye, el arco ¡Demonios! Buenas cosas Botiquín, llévate el botiquín Una de tambor, muy Para ti No puedo llevarme el botiquín No puedo llevarme el botiquín La de tambor, tío Tampoco puedo No, ¿cómo que no puedo llevar la de tambor? Llévate el tambor Yo sí voy bien Yo sí voy bien No, yo sí voy bien Me llevo el botiquín ¿Quién se lleva el botiquín? ¡Tama! No, a ver Este, este, este Es que tengo vendaje y todo ¡Quítate las vendas y ponte el botiquín! ¡Vámonos! Oye, no nos hicieron daño, eh No, te digo que a distancia con el arco Al chavo que te mataste El segundo Ajá, al segundo que te bajaste Ajá Le quité, este, como 120 de vida Le di uno Uno de 72 y los otros de 34 Sí, es que con el arco Si sabes usarlo Es un arma potente Es que, ajá Como tiene, como tiene Es explosivo No, como tiene ¿Cómo se llama esto? Caída Daño de Daño expansivo Ajá O sea, si estás aladito Y te causa Y se lo metes Tú solo apúntale bien a un tío Y si le das Lo tumbas Así Ese hombre ya estaba Eran malísimos esos hombres, eh Sí, a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué más? Me cago ¿Estás bien ya de materiales? Sí No, 57 Me cago en todo Yo tengo materiales, eh ¿Quieres que te dé un poco? Sí Porque hay en lo que los... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo que quieras Toma Te voy a dar Toma un poco de esto Hay una escopeta Por si quieres Muy cuidado tío ¿De dónde nos atracan tú? Muy, atrás No, no, no puede ser Son dos teams No puede ser ¿Cómo quedó? Por atrás y por adelante O sea, ¿qué es eso? Vamos Muy Te llegan de atrás también ¿No fue? Sí Te llegan de atrás